Estamos en Santiago y miren lo que nos hemos encontrado. Esta es Verónica. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos un poco de lo que haces aquí. Pues aquí vas a encontrar cosas principalmente de castaña, porque no hay que olvidar que estamos en Galicia, y Galicia es el mayor productor de castañas de España. Y no os vais a creer todo lo que hay de castaña. Pastitas, galletas, vicas, que es un bizcocho muy especial de Ourense, tartas, castañas en almíbar, hinos de castaña, licores de castaña, como no, harina de castaña, hasta cremas de castaña. Veo que tienes cerveza de castaña. Sí, esta es del Bierzo. El Bierzo también tiene mucha castaña. Tiene una variedad muy curiosa, muy especial, que se llama paredes, que es una castaña pequeñita, pero muy dulce. Y cuando cocinas con castaña, que vi en Instagram, que pones a lo mejor una crema y le pones en vez de croutons, le pones en la castaña. Ay, sí, la de calabaza. Me encanta. Y yo mire y digo, esto fue en enero. Y digo, ¿y de dónde salen esas castañas? ¿Son las que tienes al barrio? Son estas. ¿Qué va que va? Son estas. Es la castaña seca. La castaña seca es una manera maravillosa de tener la castaña fresca todo el año. Porque si no, estamos limitados solo a la temporada. Que cuando se empiezan a pañar las castañas, que las primeras variedades pueden ser ya a finales de agosto. Y luego, pues, prácticamente, dependiendo de la zona y de la altitud, pues, maduran antes o después, ¿no? Pero esta castaña seca se pone a remojo, como si fueran habas, como si fueran garbanzos. Y al día siguiente, eso sí, no la engañamos con unas horas, necesitamos una noche larga, se pueden comer crudas, cocinar, y ya las añades a las comidas. Después, rellenas un pollo, les pones un lecho, no sé, al pollo. Los croutons. Sí, sí, los croutons de la crema de calabaza. Yo los suelo cocer y luego los paso por las antenas. Para que estén un poquito crujientes. Sí, un poco crujientes, sí, sí, sí. Buenísimo. Y la verdad es que tiene mucho uso. ¿Y con la harina de castaña qué hace? Ay, la harina de castaña, por ejemplo, además de todo esto se hace con la harina de castaña, con mayor o menor medida, se puede hacer, por ejemplo, filloas. Filloas, digamos, una especie de crepes, que se pueden hacer solo con la harina de castaña. Eso es genial para la gente que no puede consumir gluten, hacer unas filloas solo con la harina de castaña. Pero luego tiene mucho uso, pues para picas, para galletitas, para tartas. Se puede añadir al pan y podemos tener un pan mezclado con trigo y castaña. Pero hay un montón de cosas. Y tienes unas pastitas que son de tu tierra, la Bohemia. Además tengo unas pastitas que las recetas todas vienen de Bohemia. Aunque hay que decir que nosotros las compartimos con el centro de Europa, Austria, Alemania, en la República Checa, Eslovaquia, etcétera, etcétera. Aquí ya nada de castaña. El ingrediente estrella de estas pastitas es la nuez. ¿Las haces tú, Verónica? Todas, todas las hago yo. Y son súper laboriosas. Cuesta mucho hacerlas, mucho tiempo, y se comen en cinco minutos. ¡Horroroso! Las colmenas de esta miel están rodeadas de castaños. No hay nada más alrededor. Y llevan un 88% de miel de castaño. Eso no es así como así. Hay que analizar la miel, alguien lo tiene que certificar, si no, no se puede poner que es miel de castaño. Bueno, floral. Esto es un cortizo que tiene unos 70 años. Así eran las colmenas antiguamente. Esto sería una colmena actual, las que utiliza Yago en la apicultad, que me trae esta maravilla, y hasta les dibuja un trisquel u otros aros mitos. Me alegro mucho. Me alegro mucho, gracias. Y vuelve pronto. Gracias.